personas que transitaban por el anillo periférico fueron testigos de una imprudencia vial la cual quedó grabada en vídeo por otro conductor las imágenes muestran como el vehículo de color blanco se conduce en la ruta hacia villalinda 3 cruzándose los carriles en la vía contraria hasta lograr arrillarse mientras que los demás automóviles lo esquivan para evitar colisionar de frente pero esta no es la primera vez que algo así ocurre a través de las redes sociales circula otro vídeo que muestra otro conductor de un vehículo que fue captado manejando contra la vía sobre el puente del incienso poniendo en riesgo su vida y la de terceros pese al peligro que esto implicaba el conductor continúa manejando en sentido contrario mientras los demás automóviles lo esquivaban además otras imprudencias al volante han ocasionado la muerte de algunos conductores recientemente salió a la luz el vídeo que dejó en evidencia la muerte de un motociclista que se conducía a alta velocidad por el kilómetro 128 de la ruta intraamericana el conductor perdió el control del vehículo de dos ruedas en una curva y terminó derrapando y colisionando contra un automóvil provocándole la muerte algo similar ocurrió en el kilómetro 185 en jurisdicción de totonicapán donde otro conductor de motocicleta zigzajeaba por la carretera cuando terminó colisionando de frente con un camión perdiendo la vida tras los severos golpes recibidos es importante conocer la situación y también los efectos que tiene el conducir bajo presiones bajo efectos de estupefacientes en fin por diferentes motivos hemos visto alteraciones en el tránsito sobre todo los conductores es por ello que estaremos conversando con la psicóloga gabriela escobar quien nos acompaña esta noche en tn todo noticias licenciada gracias por acompañarnos será un gusto poder sostener una conversación con usted durante unos minutos vemos que han incrementado estos incidentes en el tránsito bajo qué condiciones psicológicas debe estar una persona que decide arriesgar no sólo su vida sino también la de los demás bienvenida muchísimas gracias gracias por la invitación y gracias también por compartir estos temas tan importantes pues sí se ha visto un incremento en la forma digamos agresiva de conducir en este tiempo uno de los factores que puede estar pues determinando este tipo de conducta muchas veces se tiende a pensar que sólo una persona en estado de ebriedad o bajo el consumo de alguna sustancia puede presentar este tipo de conducta pero hay un rasgo muy importante que está de base que es el ahí sí que la neurosis o el neuróptisis este tipo de conducta o este tipo de trastorno este tipo de rasgo por decirlo así lo que lleva es que la persona se encuentra como un estado emocional muy inestable claro es complicado y ahora también hablemos de cuáles son las características y rasgos que debe cumplir una persona neurótica una persona que tiene neurosis y que es de que tiene estos altercados y reaccionan de manera violenta en el tránsito este este neuroticismo se conoce como inestabilidad emocional se tiende a agravar si aparte va acompañado de depresión de ansiedad y por supuesto va el consumo de alguna sustancia parte de los síntomas es la irritabilidad por ejemplo hay una tristeza continua hay un sentimiento de culpa hay una conducta explosiva verdad que lleva a la persona a actuar por impulso también es otro de los de los rasgos es una persona que presenta ansiedad también y muchos problemas al momento de relacionarse verdad ya sea a nivel familiar a nivel laboral verdad y de una u otra manera siempre está con un sentimiento como de angustia claro sí sí son situaciones extremas también vemos como estas personas pues son violentas al momento de reaccionar ante cualquier incidente incluso si se les niegan la la vía por ejemplo en ese sentido como pueden las personas no sólo controlarse sino también evitar estos malestares en el tránsito ok creo que es muy importante estar conscientes o hacernos conscientes o escuchar porque la mayoría de estos casos es la familia o las personas que están alrededor las que tienden a hacerles evidente este tipo de conducta a las a estas personas con esta condición se les hace muy difícil hacerse conscientes por ellos mismos por lo que es importante por ejemplo antes de que vayan a conducir pues no haber tenido un altercado antes verdad ver cómo está el estado emocional porque una persona que ya haya tenido algún disparo de ira por ejemplo algún enojo o que esté atravesando por algún factor estresante verdad que pueda disparar o desde cadenar una conducta agresiva pues no está como en la capacidad de poder conducir con responsabilidad por supuesto cuáles serían las recomendaciones para estas personas que recomendaría usted sobre todo cuando vemos que quizá no son conscientes de que exponen a su vida usted recién no dice que que pierden esa conciencia y ese razonamiento si ellos no son conscientes por supuesto de que de que ellos mismos están expuestos tampoco que terceras personas pueden estar expuestas exacto creo que la familia toma un rol muy importante la familia es la primera que va a hacerle ver a esta persona que su comportamiento es muy errático hay muchos conflictos desarrolla muchos ataques de ira por ejemplo mucha agresividad al momento de tener o sostener una conversación entonces cuando la persona empieza a escuchar eso por todos lados verdad la familia o el trabajo tiene problemas creo que es el momento de buscar ayuda ayuda tanto a nivel de psicoterapia como muchas veces también ha requerido el la utilización de ciertos fármacos verdad ayuda psiquiátrica ahora dependiendo del tipo de trastorno este el neuroticismo es un rasgo de personalidad pero tenemos que evaluar si no hay como un trastorno base que pueda estar ahí sí que alterando más a la persona y pues que esta persona corra más riesgo y también va a determinar que país y que ponga en riesgo a otras personas verdad cuáles son los factores externos que influyen en estas conductas y en estas personas o que creo que uno de los factores es externos es cualquier situación estresante verdad el nivel de ansiedad también que esté manejando por ejemplo muchas personas atraviesan problemas de pareja problemas económicos a nivel de su trabajo también y puede desencadenar verdad que tengan como estos así que conductas impulsivas verdad y explosivas también otra de las cosas es también el tema de evaluar si no está bajo depresión verdad evaluar el grado de ansiedad y también puede como exacerbar estos estos síntomas o digamos se van a ser más fuertes si la persona está bajo el consumo de alcohol tabaco cualquier otro tipo de sustancia verdad drogas claro licenciada escobar gracias por acompañarnos esta noche en tn todo noticias es importante dar a conocer estas situaciones y quizá también un detalle muy importante en qué momento buscar ayuda cuál es el momento idóneo para que una persona con estas características pueda abocarse con un profesional y buscar hay una ayuda y acompañamiento necesario gracias por acompañarnos hemos finalizado la conversación con la licenciada escobar es importante el considerar el solicitar ayuda si usted presenta alguna de las características que ella recién nos mencionó continuamos conociendo más información